FEDERICO Federico era un labrador conocido en su pueblo y alrededores por no acertar nunca a hacer las cosas a derecho. Era el colmo de los atolondrados. Una mañana, al despertar, miró el camastro donde dormía con su mujer y no saliendo de su asombro le dijo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Tu cabeza se ha convertido en pies! Su esposa, acostumbrada a sus tonterías, sin enfadarse, le respondió ¡No te das cuenta! ¡Eres tú el que duerme al revés! ¡Tienes los pies encima del olfón! Pero Federico se quedó mirando los pies de su esposa ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Los pies están hablando sin tener boca! Se levantó y le dijo a su cónyugeo ¡Date prisa! ¡Y prepárate el desayuno! ¡Tengo mucho que hacer hoy! Cuando la mujer fue a la cocina, se quedó mirando la cara de Federico ¡A ver, cariño! ¡Ya he lavado las caras con el café! ¡Hoy solo me hecha unas maravillas! Federico marchó al estarlo a coger la baja Una vez en los sembrados, buscó una estaca para atarla Y después de un largo rato, encontró un tronco ronjoso ¡Esto me vale! ¡Ay, vaquita! ¡Tope mucha hierba! ¡Que hoy tenemos que lavar el campo! Cuando hizo además de coger la asada, no podía moverse Le costó trabajo darse cuenta que había atado a la baja a su propia pierna Enfadándose con ella, le pegó con un paro Al levantar el atadón para empezar a trabajar Vio que el chal estaba medio escondido detrás de las montañas y dijo Pero si ya se está poniendo sol y todavía no ha hecho nada Había confundido la salida con la puerta del sol Por eso tengo tanta hambre Tengo que darme prisa Mi mujercita ya me está escarando para cenar Y la vaca ya ha engullido bastante hierba sin dar golpes Desató la vaca y subió en ella para regresar a casa Cogió el cuello del animal y no comprendió que ocurrió La cabeza era pequeñísima Qué fácil, tan poca hierba te he dejado comer Hoy, te has disminuido de tamaño De poca ayuda me servirás Federico, agarrado a la cola de la banda, regresó a casa Se paró delante del establo y dando voces le dijo a sus cosas que estaban voladas No te detengas y prepara la cena, que vengo con mucho apetito Y mientras sonreía pensaba Y sin embargo, era la vecina a la que pedía la cena y la sonreía de aquella manera Ella se quedó boquiabierta al verlo sentado al revés encima de la vaca Su propia esposa lloró de pena al ver que ni siquiera ella la reconocía y le dijo Mira Federico, me parece que tu azolombramiento ha llegado a un estado anormal Y tendríamos que pensar en hacer algo A mí también me gustaría jurarme, dijo Federico ¿Qué me sugieres que haga? Creo que tu enfermedad es algo muy serio Tendrías que ir a un psiquiatra He oído que hacen mil naves Suele jurar el azolombramiento Aquella noche Federico se preparó para el viaje y se acostó pronto Al cabo de un rato oyó cantar a un búho Lo confundió con un baño y se levantó de la cama precipitadamente Se cubrió la cabeza con lo primero que encontró Cogió la gabardina y un bocadillo sin mirar lo que cogía Me parezco un viajero de verdad Llevaba una olla vieja en la cabeza Y en el cinto la mano del mortero Parecía un espantapájaros Empreció el camino y al cabo de un rato Ya cansado y sin saber dónde tenía que ir Se sentó en el borde de la carretera Creo que hubiera sido mejor que mi esposa me acompañara Y ya sabría dónde tengo que ir Espero que pase alguna persona para preguntarle y pedir ayuda Cuando se cansó de esperar Empezó a caminar hasta que llegó a un bar donde tomó un café Y comió un bocadillo Pues el que se preparó en casa era un cojín envuelto en papel de pederico El pobre Federico se puso a llorar de pena No entendía nada de lo que le estaba pasando El dueño del establecimiento que lo conocía Enseguida llamó a su mujer Y ésta se apresuró a ir a su encuentro Lo acompañó a la consulta del doctor Y después de pasar un tiempo Tuvieron que ingresarlo en un hospital para su total curación Los dos con una gran sonrisa regresaron a su casa Olvidaron al pasado Vivieron felices y comieron felices Aplausos Aplausos Aplausos